El camina como quiere y luce como quiere Él es un chico chévere, 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 chévere El camina con la soltura Vamos a comenzar esta semana con algo para chuparnos los dedos Por eso creo que le pusieron chupe de pescado Porque en realidad es tan bueno, tan rico, tan sabroso Que provoca chuparse los dedos Aunque lo vamos a comer con cucharas Es una sopita muy ecuatoriana para mi gusto Y la vamos a aprender a hacer Últimamente no he tenido la suerte de ir a un sitio, a un restaurante A comerla como a mí me gusta, con ese sabor tradicional Comenzamos Un kilo de filete de corvina cortado en cuadritos medianos Una cucharada de aceite Un y medio pimiento verde finamente picado Otra cucharada de aceite con achiote Una cucharada de aliño casero Dos cebollas coloradas finamente picadas Una taza de harina El jugo de dos limones Dos tazas de papas cortadas en cuadritos Dos tazas de choclo tierno desgranado Dos litros de caldo de pescado cernido Media cucharadita de orégano Una cucharada de perejil finamente picado Dos tazas de leche Dos cucharadas de mantequilla de maní Sal y pimienta para la decoración Cilantro picadito Vamos a hacer primero un refrito con un poquito de aceite Aceite el que usted usa diario Acá tengo un poco de aceite con achiote Porque vamos Como toda la cocina ecuatoriana Tiene sus toques de color Quiero decirle que vamos a necesitar un fondo de pescado ¿Cómo se hace el fondo de pescado? Se llama fumé Y no me venga con que fumar es un placer genial, sensual No, fumar mata No fume jamás en su vida Pero sabe que el fumé de pescado Es la cabeza del pescado El espinazo del pescado Lo que le sobra lo pone Por decirle, en tres litros de agua Cuando haya reducido la mitad Usted tiene una especie de consomé Para esto se le ha puesto cebolla blanca Se le ha puesto ajo Se le ha puesto también una hojita de laurel Para que sea victoriosa el fondo Aquí tengo el pescado que lo vamos a freír Yo uso corvina porque me gusta Porque me parece que la corvina es lo mejor que hay Para un chupe, un buen chupe, un rico chupe Además que ya he usado parte de esa corvina En hacer el fondo Vamos a salarla Vamos a ponerle un poco de pimienta Muy sencillo Y ahora cogemos un poco de harina Lavamos Que se vaya pegando la harina Se va adhiriendo la harina Le puede poner un poquito Que se me está olvidando Acá esto que no tengo nada Un poquito de limón No mucho limón porque no le quede tan Tan con sabor al limón A mí me gusta Prefiero echarle limón Que cocinarlo con limón Entonces lo dejamos Lo enharinamos Lo sacamos un ratito Lo apartamos Dejamos que se vaya Adhiriendo de la mejor forma posible Este... La harina Al pescado Ok Vamos a ir haciendo Vamos a ir haciendo La cebolla Vamos a poner el pimiento Si es como a mí me gusta Vamos a ir haciendo La cebolla Dejamos que se vaya Haciendo poco a poco Importante Con sabor a casa Si no tiene el niño casero Lo que yo voy a hacer Ponerle dientes de agua Recuerden Que el fondo También tiene agua Entonces No podemos excedernos En los sabores Porque si no Nos queda muy saturado Ok A este punto Lo primero que voy a poner Es el choclo A mí me gusta El choclo sacadito Es más fino Es una tusa de choclo Y si vas a servirlo con el choclo Sírvalo con una Como tenedorcito Chiquito Para que la gente lo coja Es muy feo En una cena formal Que la gente se chupe El choclo Por eso A mí me gusta El choclo Ya desgranado Ok Vamos a Un poco de sal Ustedes saben que yo no rectifico la sal Porque trato de poner La sal necesaria Sin excederme Usted recuerde Usted puede añadir sal Pero quitar sal No se puede Es como si lo hace picante Quitarle el picante No se puede Ok Paso número uno Aquí está El fondo de pescado Lo hemos cernido Ahora Vamos a poner Las papas Las tengo con agua Para que no se me pongan negras Evidentemente Pero Vamos a poner La mitad de las papas Es una de las formas Como hacer un locro De papas Vamos a dejar Que se vayan calentando Ahora sí Voy a pasar A freír Los pescados Muy simple Muy sencillo Recuerden que les eché Sal Pimiento Un poquito de limón Y desde luego La harina El aceite Ya tiene que estar Seguramente caliente Como tengo diferentes pedazos De pescado Voy a coger primero Los más grandes Para que se frían De igual a igual Como dice el tango Y así estaremos De igual a igual Porque es importante Que tengan Más o menos El mismo tiempo De cocción Pero vamos a dejar Que se vaya haciendo El crocante Más o menos Dos minutos por lado Tampoco dejemos Que se queme Porque es muy desagradable Ver un pescado Quemado Vamos a dejarlo Que se siga Dorando Un poquito más El crocante En este caso Es muy sabroso Muy rico Y denota Que se hizo bien Y vamos a sacar Bien doradito Bien crocante Bueno Ya está cocinada La primera parte De la papa También se me redujo Ojo Eso es importante Vamos a echar La otra Parte del fumé Que está muy concentrado Y muy sabroso Ahora Vamos a echar La otra papa Es tal cual Hacer un lucro Vamos a echar La otra parte De la papa Ahora acá En la licuadora Cogemos Y le ponemos Esta mantequilla Vaní Que está muy buena La vamos a disolver La vamos a poner En la licuadora Vamos a disolver Con un poco De leche Hay muchos Dirán Yo no Yo tengo problemas Al hígado No me voy a poner La pasta de maní Póngale la pasta de maní Y sabe que Todos los días Tiene problemas Al hígado Dos veces al día El palito Forte Yo también me preparo Porque con el palito Forte Con Q10 Tenemos la vida Solucionada Y nuestro hígado Contento La silimarina Que tiene este producto Nos permite vivir felices Clásicos Así como somos Clásicos Modelos clásicos Y saludables El palito Forte Como me gusta Como me cambia la vida Vamos a batir Aquí tengo la lechecita Cilantro Un poco de perejil No todo Un poco Para que se vayan Mezclando esos sabores Orégano El moliprocesador De orégano Vamos a poner Un poquito más de orégano Si usted ve Que está muy seco Piensa que está muy espeso Tómese su tiempo Ahora falta Más líquido También le puede poner Un poco Un poco de agua Sin ningún problema Ahí está Yo creo que esta salsa Maní Que nosotros hacemos Que la gran mayoría De caldos En Ecuador Las lleva Es nuestra salsa Tradicional Más típica El maní Es americano La leche no El maní Es americano La leche Los lácteos Llegan con los españoles Pues el maní Estaba con nosotros Y en la costa Y en la sierra Nuestras sopas Llevan maní Vamos a poner Vamos a Dejar que hirve Un poco más Ok Ya está hirviendo Este está Pretty good Vamos a poner Los pescaditos fritos Se los agregamos Lo vamos a dejar Un ratito Unos tres minutos Máximo Que coja el sabor Voy a dejar Unos pedacitos Para poner Al final De la sopa Vamos a ver Que hierva Que coja sabor Coja la emoción Claro Que hierva Que coja la emoción Porque es emocionante Tomarse una buena sopa Usted Se siente todo Decaído Se toma una sopa Que está Sabrosísima Riquísima Una comida ecuatoriana Que nos vuelve Loco a todos Yo Los serviría Ya Y este acá Que Un comensal Los llevó Ah que bueno La mofle Vamos a invitar De verdad Que a mi flor maría Me cae tan bien Ahí va Vamos a poner La sopita Mande al fondo Para que esté Los sabores Ok Listo Pero Se acuerdan De estos pedazos Que dejamos Los vamos a usar Ahora Vamos a poner aquí Ahí Y acá Y acá Para que más Con un chupe De pescado Para chuparse Los dedos Pongo usted Su creatividad Si quiere Le puede poner Unos camarones Si quiere Chupe pescado Con camarones Y pescado Y pescado De luego Estamos listos Tapamos la olla Y me despido Y me despido De ustedes Hasta la próxima semana Que nos vamos a poner Dulce Dulces Sabrosos Y Juan Gabriel Que tiene un gran Público Latinoamericano Este gran artista Y gran compositor Que hace poquitos días Falleció Lo llevamos En el corazón De cada uno De los latinoamericanos Si te gustó Esta receta Compártela Suscríbete Y desde luego Disfrútala En tu casa Con los tuyos Con tu gente Nos estamos viendo Ponle like